Hoy, en Conexión Universitaria, la doctora Beatriz Gersi, coordinadora de la Oficina de Programas de Internacionalización e Integración Regional de la Universidad Nacional de Jujuy, nos hablará acerca del organismo que coordina y la posibilidad de cursar carreras o materias en el exterior. Lo que tiene que ver con relaciones internacionales, desde cuándo existe esta área, cuáles son las principales funciones. El objetivo fundamental nuestro es internacionalizar la UNJU y entendiendo que los investigadores, los docentes, ya tenían relaciones, vínculos internacionales, pero no había un espacio dentro de la institución que coordinara y que visibilizara ese trabajo, porque como eran iniciativas individuales o cátedras, no trascendían más que ahí. Lo que nosotros intentamos es que se capitalice toda esa experiencia, que es muy importante, y que haya una mayor coordinación que les facilite a ellos la tarea, porque no es que nosotros vamos a reemplazarlos de ninguna manera. Esta oficina lo que ofrece es precisamente un servicio que les facilite a estudiantes, docentes, no docentes, incluso egresados e investigadores, que les facilite la relación, a veces con un marco que tiene que ver con la firma de un convenio, que tiene con actas, acuerdos, y bueno, esa es nuestra tarea, ¿verdad? La movilidad es una de las líneas de trabajo y la otra línea, que genéricamente llamamos internacionalización en casa, tiene que ver con toda actividad que se realiza en la institución que implique relacionarse con el extranjero, ya sea compartiendo cátedras, teniendo en cuenta, privilegiando los vínculos con las universidades de los países vecinos, obviamente, porque formamos parte de la región centro-oeste-sudamericana. Sé que tienen el programa PILA, que es el programa de intercambio latinoamericano. ¿Cómo están trabajando, teniendo en cuenta, estamos en pandemia y esa cuestión del intercambio se ve afectada? El programa PILA acaba de ser ampliado para el año que viene, ¿no? Realmente era Colombia y México nada más, hoy tenemos Universidad de Venezuela, de Paraguay y de Uruguay, con lo cual, diríamos, es interesante porque se abren oportunidades de relación con países. Con el tema de la virtualidad hemos superado un escollo importantísimo que era la cuestión presupuestaria. El tema es que hay una incorporación a la virtualidad muy dispar entre nuestras universidades. De todos modos, la Universidad de Jujuy, hemos puesto el presente, el programa PILA, apostamos a una educación híbrida, es decir, que va a haber cátedras que se cursan presencialmente, otras que se cursan todas enteras virtualmente, y lo que nosotros estamos pidiendo dentro de lo posible es que las cátedras sean mixtas. Es decir, que el alumno que la quiere hacer presencial la pueda hacer presencial, pero a la vez que esas cátedras se puedan, a su vez, ofrecer online, ya sea en forma sincrónica o en crónica. ¿Tiene que ver con algunas materias determinadas de carreras? Nosotros hemos pedido a cada facultad que nos manden una lista de materias que estarían en condiciones de dictarse virtualmente, que ya lo han hecho, pero que van a continuar. ¿Y en la cuestión que es la acreditación, justamente, en su país, le reconozcan las materias acá y viceversa? Nosotros hacemos la convocatoria con las universidades que están disponibles, y ahora te digo con el recorte de aquellas materias que se pueden cursar online. El alumno elige y se presenta ante su facultad, ante su secretaría académica, con un formulario que tenemos nosotros estandarizado para pedir el aval. ¿Qué significa ese aval? El compromiso de la facultad que, si el alumno viene con la materia aprobada, se les reconoce inmediatamente. De todos modos, se acaba de aprobar por Consejo Superior, también por iniciativa nuestra, una tabla de equivalencias de calificaciones. Porque los países tienen distintas escalas de notas. Y hemos hecho un cuadro para ver cómo se les reconocen en términos de calificación, en términos de notas. ¿Tienen alguna estadística de más o menos cuántos estudiantes se van o de los que vienen por año? Nosotros tenemos, depende de los programas, te podría hacer un cálculo, estamos movilizando dentro de Criscos, Psicosur, diríamos 7, 8, 10 por semestre, de alumnos que recibimos nosotros y de alumnos que van un poquito menos. Lamentablemente, uno de los déficits que nosotros reconocemos es que no hemos logrado todavía seducir a los alumnos y convencerlos del beneficio que significa una beca, aún en la virtualidad. Usted me hablaba de Criscos, ¿qué sería justamente la organización? Criscos, sí, Criscos es la yed más antigua para nosotros. La Universidad de Jujuy es una de las universidades fundadoras, junto con la de Salta, con la de Iquique, con la Católica de Santiago del Estero y la Católica de Salta, del Consejo de Rectores por la Integración Centro-Oeste-Sudamericana, esa es la sigla Criscos. Es una red que reúne a universidades de Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y Ecuador. Y había como dos actividades, por un lado, bueno, esto de proyectos sobre problemáticas comunes de la región, que son prioritarias, y seminarios que se hacían cada dos años, que generalmente coincidía con las asambleas de los rectores, en donde eran, bueno, encuentros de investigadores. La otra red que para nosotros es muy importante es Psicosur Universitario. Eso ahí ya participan universidades de Brasil, no participa Perú, y ni Ecuador tampoco, si participan, bueno, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, incluso estamos planificando, vamos a ver si lo podemos hacer a principios del año que viene, fortalecer un poco el tema del dictado de idiomas, porque generalmente, te digo, muchas becas, no sé, los alumnos nuestros no acceden porque no tienen nivel de lengua extranjera. Entonces, bueno, queremos apoyar un poquito la cuestión del inglés, del francés y del alemán. ¡Gracias!